Queridos amigos que nos siguen por todas las redes sociales y todavía no se han encerrado este 11 de febrero, domingo, el primer día del carnaval, tenemos un gran evento carnavalero para poder disfrutar con todos los amigos, porque aquí en Nico vamos a tener muchos premios, muchos concursos, entre ellos vamos a tener el concurso de colera bojada, vamos a tener 100 dólares en efectivo para regalar a la ganadora, y también vamos a tener premio al grupo más consumidor, donde si nos puede acompañar vamos a tener esta hermosa churrajera, más 5 kilos de carne y una caja de cerveza para poder chayar con todo el grupo, y eso no es todo, nosotros vamos a tener una discoteca ambientada con todo lo que es carnavalero, vamos a estar echando espuma, vamos a estar dando poleras también a la gente que llegue, y los grupos de 10 personas pueden participar con una representante que viene aquí a Nico a carnavalear con nosotros, porque la discoteca número uno es Nico. ¡Bien, bien, 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 bien!